...el ejemplar con el número 4, Turbillón de Barcelona que tiene registro certificado de Asocaba, 42 meses de edad, color castaño es un hijo de renegado de las leyendas en mensajera de pirámides del potrillo sobre lo materno mensaje de San Esteban su creador la Asiel S.A., su propietario, el criadero de la ilusión y pasta en el criadero de la ilusión en Río Negro, Antioquia, Monta, Alex Cano número 4, Turbillón de Barcelona y Asocaba nos invita a la Copa del Suroeste en Fredonia bueno queridos amigos en competencia con el número 6, perdón, con el número 4, Turbillón de Barcelona el hijo de renegado de las leyendas en la mensajera de las pirámides del potrillo abuelo materno mensaje de San Esteban el potro como lo han llamado el potro revelación de la trocha colombiana un potro que cuenta con 5 ascendentes campeones mundiales campeón renegado, campeón a la mensajera de pirámide, campeón tango de la perla, campeón a maravilla de las mercedes, campeón mensaje de San Esteban con la Gracias por ver el video.